¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video en esta serie de Punto de Vista, verdadero maratón de videos que hemos estado produciendo desde estas últimas horas, esta vez dedicado a tener una reacción a lo que va a suceder ahora en agosto con Terence Crawford, que va a enfrentar a Israel Madrimov. Varias preguntas hay. La primera es si Madrimov puede vencer a Terence Crawford, si tiene condiciones para desbancar al número uno del libra por libra. Y por el otro lado, si sucede lo que uno espera, que gane Terence Crawford y se transforme en campeón en una nueva división, ¿qué es lo que va a suceder después? Vamos por partes. Lo que va a suceder después creo que ya está en la tapa del libro y ha sido inteligentemente estructurado por esa nueva forma, nueva manera de trabajar que tiene PBC para atender ahora a Amazon Prime. Lo que vimos en estos últimos días, esa aparición repentina de Yermel Charlo exigiendo pelear él contra Madrimov como campeón en receso de la Asociación Mundial de Boxeo, fue parte de las estrategias. Después de eso, ustedes vieron, apareció la foto de Turki Al-Azik, el príncipe árabe que está a cargo de todo lo que tiene que ver con los eventos de boxeo, anunciando de que la pelea iba, pero al mismo tiempo colocando allí una imagen con ejecutivos de PBC y de Al-Haymon, digamos, feliz de que empezara a hacer negocios juntos. Lo cual indica mucho, ¿verdad? Porque evidentemente todo eso fue estructurado en los escritorios. La salida con una carta enviada, el representante de Yermel Charlo envió la carta a la AMB e inmediatamente enviaron otra diciendo de que ellos, si bien exigían la pelea, estaban totalmente de acuerdo en aceptar que Madrimov peleara primero contra Terence Crawford. Por eso tiene mucho que ver con la agenda de Crawford inmediata y los planes de acercarse PBC al dinero de los árabes. De eso ya les voy a hablar. Lo primero, lo que ustedes obviamente se están preguntando, es si Madrimov es un rival a la altura para enfrentar a un Terence Crawford que debería vencerlo. Yo pienso que debería vencerlo. En primer lugar, porque hay una calidad técnica que es muy superior, evidentemente, por parte de Terence Crawford sobre Madrimov. Que ha sorprendido al mundo del boxeo. Recientemente se consagró campeón. Es un hombre que está invicto. Tiene 10 victorias. Tiene un empate. Ha ganado 7 de sus peleas por knockout. Tiene 29 años. Vive en California. Es Uzbeco. Y además es un púgil que tiene sus herramientas. Es fuerte. Es agresivo. Es de un boxeo casi frontal. Pero que utiliza, digamos, esa agresividad de manera controlada. No es alguien que va a golpear allí a lo loco. A soltar todo lo que tiene. Sino que va madurando la posibilidad de conectar siempre golpes de poder. Tiene un gran problema, evidentemente, cuando enfrenta a Terence Crawford. Para empezar, es el alcance de brazo. El alcance de Madrimov es de apenas 174 centímetros. El de Terence Crawford, que es un verdadero fenómeno en ese aspecto, es de 188 centímetros. Hay 14 centímetros de diferencia ante un hombre que sabe trabajar desde ángulos, siempre utilizando la segunda distancia, que es muy rápido, que tiene un excelente juego de pies y que cambia de guardia como quien se cambia de medias. Él puede estar trabajando en cualquier postura y ante un hombre que trabaja con esas características, que no tiene una muy buena defensa para los golpes que le lleguen desde afuera. Vean ustedes, vean allí, de su última pelea, por ejemplo, cómo él trabaja la mano fuerte. Él trabaja con el jab, pero la mano, digamos, que suelta golpes de poder, me refiero a su derecha, normalmente no la tiene preparada para defenderse. Cuando ataca, sí, va cerrado, golpeando y cerrado para evitar los golpes, pero lo que le llegue por el medio le va a entrar todo y evidentemente Terence Crawford tiene una velocidad alucinante en términos de lanzar golpes rectos desde cualquier ángulo y de forma sorpresiva. Por ese lado, está claro que va a recibir trayazo de los buenos, excepto que no se prepare bien para protegerse o cambie totalmente su plan de pelea. Porque la guardia cambiada de Terence Crawford lo va a complicar, le va a utilizar los ángulos y es un hombre frontal, repito, y que no se desplaza mucho. Él pelea allí en un espacio muy reducido. Por ese lado, entonces, va a tener dificultades en esta pelea. No tengo todavía un pronóstico, pero seguramente cuando lo tenga, pienso que va a ser de una victoria hasta por knockout de Terence Crawford. Hay un único enemigo que esperar para Terence Crawford, que es evidentemente el óxido, los 36 años, ya hace prácticamente más de un año que no pelea. Todo eso puede conspirar contra una muy buena pelea ante un hombre que es guapo y que va a prepararse como nunca para tratar de dar la sorpresa. Al menos va a ser una pelea competitiva, sí. Porque aparentemente Madrimov aguanta golpeo. Ese es uno de los temas. Aguanta golpeo, es un hombre fuerte, pero tiene pocas peleas. Hay dificultades para evaluarlo ante un rival de estas características con todas las virtudes que tiene Terence Crawford. Pero, como sea, es un campeón y es un hombre que debería darle buena pelea. No hay quejas al tipo de rival que va a enfrentar Terence Crawford para consagrarse por primera vez campeón en 154 libras. Todos sabemos que su gran ambición es también unificar 154, sería el único en la historia. Siempre y cuando no se le adelante en cualquier momento Naoji Nohue después de la pelea contra Neri, el Pantera Neri, suba a 126 y se unifica allí. Por lo pronto el que puede hacerlo, porque ya va a pelear en esa otra división, es precisamente Terence Crawford. Esa es su ambición. Para lograrlo todavía le queda demasiado tiempo. Yo creo que se le va a dificultar. En primer lugar, porque venciendo a Madrimov se estaría consagrando campeón de la AMB. Pero creo que la gran jugada de PBC fue lograr la firma, para permitir esta pelea, de una pelea inmediata de Jermel Charlo como campeón en receso, que regresa, enfrentando a Terence Crawford. Ese es un buen negocio. Terence Crawford evidentemente va a querer esa pelea independiente de que no haya otro título en juego. ¿Por qué? Porque habrá mucho dinero. ¿Por cuál razón además? Porque van a estar los árabes por detrás. ¿Por qué está Terence Crawford como campeón de la AMB, agente libre? Está Jermel Charlo, que pertenece a PBC. Está el dinero árabe disponible para seguir haciendo historia con grandes peleas. Y esa estoy seguro que va a ser una muy buena pelea. Yo creo que, más allá de que no haya títulos, hay un poco de mala sangre entre los dos y esa pelea va a vender muy bien. De ahí entonces a que lo que va a suceder después de esta pelea contra Israel Madrimov va a ser precisamente un choque de trenes de Terence Crawford contra Jermel Charlo. Una pelea que hace mucho tiempo que nos debe. Y lo más interesante de todo es que dejan abierta la puerta a lo que pueda suceder en el 2025, donde, por un lado, ya vimos que el australiano Tinsu estaría enfrentando a Virgil Ortiz. Seguramente esa va a ser una eliminatoria. Se está hablando ahora. Tiene una pelea extraña, bastante absurda. Virgil Ortiz este sábado contra Thomas Dulorme. Es una pelea que no la entendemos, porque hay una diferencia de calidad, de peso y todo lo que ustedes quieran. Que yo creo que va a ser simplemente como entretenimiento para mantenerlo activo a Virgil Ortiz. Pero ganando esta pelea, él estaría enfrentando a Tinsu, que acepta el desafío. También sería para el 3 de agosto. Esa va a ser una cartelera realmente de alquilar balcones. Y ese va a ser un tremendo peleón. Una prueba de fuego para Virgil Ortiz. Y un Virgil Ortiz que ganándole a Tinsu, también se estaría postulando para las grandes peleas que vienen en 154. Y obviamente lo que pase con la Torre Infernal Fundora, estaría regresando allá por octubre o noviembre, luego de su recuperación. Mantienen los dos títulos del Consejo Mundial de Boxeo y también de la OMB. A esta altura no se sabe contra quién va a pelear, pero contra el que sea van a haber títulos en juego. Y se está potenciando esta división de las 154 libras y comienza a potenciarse ahora con la pelea al regreso de Terence Crawford. Y obviamente lo que suceda después cuando vaya a enfrentar a Germain Charlo y la posibilidad incluso de que esté regresando para alguna pelea grande a Roll Spence, que puede ser incluso contra Fundora, o sea, el 2025. Y ya este mismo año comienza a ser también un año propicio para que otra categoría, los Super Welters, se recuperen y nos regalen aquellas peleas que todos deseamos.